Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Geraldine Bazán lleva casi un año con su nuevo amor y sus fans la felicitan. La famosa actriz y modelo Geraldine Bazán ha tenido pocas relaciones conocidas, siendo la más mediática y famosa la que tuvo con su ex esposo Gabriel Soto, con quien tuvo dos hijas, Elisa y Miranda. En realidad, algunos romances de la famosa sin duda marcaron un antes y un después en su corazón, y tras su controversial separación con Gabriel Soto, Geraldine Bazán se dio una nueva oportunidad en el amor con el empresario Luis Rodrigo Murillo, con quien se dice ya cumplió casi un año de relación. Y es que la actriz y el empresario fueron fotografiados en las playas de Cancún disfrutando unas vacaciones. Aunque oficialmente la actriz Geraldine Bazán no ha confirmado su relación con el empresario, se dice que comenzaron a salir desde febrero del año pasado. En enero de este año, la famosa compartió una historia en Instagram donde agradeció las atenciones y cuidados de dicho empresario. Sobre Luis Rodrigo Murillo, se reveló que se dedica a vender autos de lujo en la ciudad de Querétaro. Hasta ahora, la actriz Geraldine Bazán ha querido mantener en privado los detalles sobre su romance con Luis Rodrigo Murillo. Tras 10 años de matrimonio y dos hermosas hijas en común, Elisa y Miranda quedaron legalmente divorciados en el 2019. Fue en septiembre del 2018 cuando se destapó el romance del actor con Irina Baeva, quien ha sido señalada como la causante de la ruptura del matrimonio. El actor mexicano Gabriel Soto y la actriz de origen ruso Irina Baeva planean casarse. Los actores se comprometieron en octubre pasado y en enero de este año dieron a conocer su próximo camino al altar. Geraldine Bazán decidió dejar atrás su pasado con Gabriel Soto y darle una nueva oportunidad al amor. Y antes de salir con dicho empresario, Geraldine Bazán mantuvo una breve relación hace unos meses con el actor Santiago Ramundo. Fue en agosto del 2019 cuando la ex esposa de Gabriel Soto decidió terminar su relación con el actor Santiago Ramundo, a quien agradeció su comprensión. La actriz reveló en ese entonces que para ella lo más importante en este momento y en la actualidad es su faceta de mamá. Por mi parte, yo trato de ser lo mejor. Ya habrá tiempo en el que yo pueda tener una pareja y tener una relación, dijo en aquel entonces la actriz y modelo Geraldine Bazán. La actriz mexicana de 38 años vive su nuevo amor al máximo y suele compartir fotos en redes sociales donde luce más guapa que nunca. La actriz Geraldine Bazán ha impresionado con su belleza natural y sus fans la han llenado de halagos por su apariencia radiante. ¿Y a ti qué te parece el nuevo amor que vive Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.